En los orígenes de los muecas hubo otros dos nombres artísticos, los Five Diamonds y los Yankees. Cuando Félix Alcalá se une a Artemio y Raúl allá en Elegido el Indiviso, el grupo estrena nombre y estilo. Sí, bueno, el nombre del grupo, en aquellos años, cuando iniciamos en el 67, el grupo se llamaba... Pues en aquel tiempo se acostumbraban que no supiera uno y todavía hasta la fecha no sabemos, a lo menos yo no sé nada de inglés. Pero en aquel tiempo se usaban mucho los nombres en inglés, entonces nosotros nos pusimos los Five Diamonds. Después, está un poco confusa la cosa, yo inicié con un grupo con unos hermanos de Rodrigo Cimental, que es el actual organista de los muecas. Entonces yo me salgo del grupo de la familia de Rodrigo, me voy para el Indiviso, donde vivíamos todos, donde vivía Artemio, donde vivía Raúl Rocha. Y en cuanto yo me salgo de acá, del grupo de con Rodrigo, de los Five Diamonds, me invita Raúl y Artemio para ingresarme inmediatamente con su grupo. Y ellos tenían como unos tres meses de ver fundar el grupo. El grupo de donde andaba Raúl y andaba Artemio se llamaban Los Yankees. Cuando ya nosotros decidimos en el 68 venirnos a la aventura, a tocar a los cafés cantantes aquí en Mexicali, el grupo antes de muecas se llamaba Los Yankees. Ese fue el nombre que se llamaba antes de ser muecas. El personaje a quien se le ocurrió el nombre de Los Muecas fue el bajista del grupo Jesús Valenzuela Chuchi, quien al parecer ahora forma parte del grupo que dirige Artemio Pérez Ramírez. Una cosa sí quiero aclarar y quiero ser sincero y no quiero desconocerle a nadie su mérito. El nombre de los muecas se le ocurrió a Chuchi, que anda tocando el bajo donde anda en el grupo que trae Artemio. No sé si anda todavía, pero eso no importa. Eso está muy reconocible y lo hago públicamente. Y lo que hicimos los muecas después de haber grabado es otra historia. Entonces mi respeto es para Chuchi, que anda con Artemio y si no anda de todas maneras, mi respeto es para él. Pero él fue el que es de la idea de ponerle los muecas. Están escuchando la historia musical de Los Muecas aquí en Grandes Figuras de la Preciosa. Ya regresamos.